Buenas tardes, bienvenidos a nuestro informativo institucional. Frente a la escasez de pruebas en la región, el gobierno departamental hace un llamado a los vallecaucanos a realizar un aislamiento preventivo y a reforzar las medidas de bioseguridad ante el aumento de contagios en el departamento. Además, las autoridades de salud del valle explican en qué momento hay que realizarse una prueba de COVID-19 para obtener un resultado certero. Ante el limitado número de pruebas de COVID-19 disponibles en el departamento y el aumento de casos positivos, autoridades de salud del valle insistieron a quienes presenten síntomas respiratorios realizar aislamiento preventivo. Tenemos un número muy limitado de pruebas, ya se está manifestando escasez. Lo más importante es quedarnos aislados en casa. Por fortuna, este es un COVID que está actuando de modo leve, muy probablemente a expensas de la vacuna. Aunque los síntomas del virus han registrado un comportamiento más leve en los pacientes infectados debido a la vacunación, se recomienda mantener medidas de bioseguridad. Efectivamente, estamos viviendo un cuarto pico de COVID. Efectivamente, debemos aislarnos y quedarnos en casa. Y cuando usted sale de casa, tapabocas entre nariz y mentón permanentemente puesto y vuelva a ser muy insistente con el lavado de sus manos. Este es un pico difícil como lo está ocurriendo en todo el mundo. Tenemos congestión en los servicios de salud en la ciudad de Cali porque hay un exceso de consulta. Primera acción, quédese en casa por favor y ahí índese dentro de su casa. En las últimas horas, el departamento registró 1.563 nuevos casos positivos de COVID-19. Con el aumento de casos positivos de COVID-19 en el Valle del Cauca, expertos en salud reiteran la importancia de realizar la prueba para detectar la presencia del virus en el organismo. Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Hay que tener cordura al tratar de encontrar un diagnóstico. Si usted es una persona sintomática, debe tener una prueba, ojalá antígeno inicial. Si usted es una persona sintomática, no debe hacerla hasta los pasados cinco días que haya tenido el contacto con la persona positiva. Ante síntomas como cuadro gripal o diarrea, la recomendación de las autoridades es el aislamiento preventivo. Las personas con gripa no pueden estar en la calle porque está circulando la gripa y está circulando el COVID y la gripa también es una enfermedad de la que deberíamos tratar de cortar cadenas. Si usted tiene gripa, lo primero que debe hacer es quedarse en casa, no salga a buscar una prueba. Tiene que esperar dos o tres días de síntomas para hacer la prueba. Si usted tiene unos contactos en su casa, deben hacer aislamiento y solamente hasta después de cinco días detener la persona que sospechosa el positivo deben hacerse las otras pruebas. Mantener medidas de bioseguridad como el constante lavado de manos, adecuado uso de tapabocas, así como acceder oportunamente a la vacunación, hacen parte de medidas preventivas que disminuyen las posibilidades de contraer el virus o que una vez contagiado, sea grave el estado de salud de los pacientes. El gobierno departamental dio a conocer las fechas correspondientes al pago del impuesto automotor del Valle del Cauca para la vigencia 2022, que como viene ocurriendo desde años anteriores operará de acuerdo a la terminación de cada placa. Estos plazos quedaron de la siguiente manera, las placas que están en el rango del 000 al 333 deberán ser canceladas el 29 de abril, las placas 334 a las 66 deberán ser canceladas hasta el 31 de mayo y las placas 667 a las 999 con las motocicletas de un cilindraje superior a 125 centímetros cúbicos, su plazo de ovencimiento de pago será el 30 de junio del 2022. La funcionaria recalcó que es importante que los vallecaucanos propietarios de vehículos tengan en cuenta este calendario para que eviten ser objeto de multas por mora. Es importante tener presentes los plazos porque una vez vencidos para cada uno de los rangos determinados empiezan a correr sanciones e intereses y recuerden que siempre hemos hablado que hay una proporción de 3 a 1, o sea por un peso que yo deje pagar de impuesto y estoy pagando entre 3 pesos entre sanciones e intereses. Las personas pueden bajar el formulario de pago desde el 1 de enero del 2022 a través de la página de la gobernación del Valle www.valledelcauca.gov.co Con un balance positivo en materia comercial concluyó el 2021 para la industria de licores del Valle. Las expectativas en materia de ventas se superaron en casi 4 millones de botellas. Nosotros tenemos una proyección de unas ventas de 5 millones 700, hoy estamos llegando a unas ventas de 9 millones 600 que es con lo que aspiramos cerrar el año, que es algo muy positivo para las rentas del departamento porque esto contribuye a ampliar la cobertura en salud, educación, recreación y deporte. El repunte en 2021 se debe en gran medida a los nuevos productos del portafolio de la industria de licores del Valle. Por ejemplo, el aguardiente Fiesta representó un 70% del total de las ventas. Pero detrás de esos números hay toda una estrategia y además hay todo un apoyo especialmente y reconocimiento único a la señora gobernadora del Valle. Se la ha jugado por la industria de licores del Valle es quien le ha puesto la cara a eso. Nos ha apoyado en todas las decisiones. Alrededor de 60% de las ganancias que obtiene la industria de licores del Valle por la comercialización de cada botella son transferidas al departamento a través del impuesto al consumo. Estos recursos son fundamentales para que la gobernación siga fortaleciendo la salud y la educación para los vallecaucanos. Volvamos a juntarnos, volvamos a estudiar, volvamos a bailar, volvamos a sonreír. ¡Vacunate! Entre más personas estén protegidas, lo estaremos todos. Un valle invencible es un valle que se vacuna. ¡Vacunate de! Gobernación del Valle del Cauca. ¡Valle invencible! Finalizamos nuestra emisión y recuerde ingresar a nuestra página web www.valledelcauca.gov.co para ampliar estas y otras noticias de la región. Feliz tarde para todos.